muy buenas a todos hoy vamos a hablar de la situación de mercado cómo está qué cosas podemos ver ahí 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 y como no vamos a explicar entradas que hemos hecho ayer unas buenas otras malas nunca son todas buenas esto es una realidad así que bueno vamos a ver qué podemos ver ahí comenzamos bien poder después de la rapada del verano vamos a ver cómo está bitcoin qué es lo que ha pasado o qué es lo que yo creo que ha pasado ni más ni menos nada más y cómo hemos podido actuar y cómo no hemos actuado etcétera etcétera es decir cosas que nos daban claramente el indicador que no decían pero que a pesar de eso lo que es nuestra cabeza para que veáis que la psicología es súper importante y tener una guía también pero seguirla mejor vale bueno pues vamos a ver en principio bueno bitcoin grabé antes de ayer un vídeo sobre tron en el cual dije que corregiría en torno a 14.000 me equivocado por unos euros pero bueno más o menos no rape le yo era lo que yo pensaba cuidado y me podía haber equivocado como equivoca otras veces pero bueno esta vez lo pensaba claramente porque la última subida era demasiado rápida estábamos subiendo más bien a poquitos veis estos días es para un pan 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 muy bien pero un latigazo importante después de lateralizar pero esto a mí ya no me gustó ni un pelo porque fijaros que en esta subida el indicador verde vale iba subiendo acorde a esa potencia del mercado sin embargo esta otra subida aunque había había lateralizado aquí un poco hostis no no se correspondía no se correspondía entonces era un poco rara pero bueno a pesar de eso vale el disco en que yo tengo dentro lo tengo ahí y no lo eso no lo toco el hall pero la parte de trading pues nos pudo hacer una buena jugada vale cuando cayó hasta aquí vale que pasaba que esta línea no se atraviesa así como así tan sencillo en una sola vela ras es muy 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 raro vale evidentemente veis cómo se apoyó en ella tiro para arriba hasta que la propia línea principal más la línea nitro nos dio un cruce que aquí pues bueno era un momento de salida y decir mira salgo o entro en cortos efectivamente entrada en cortos está gata que se ha dado la vuelta y tira para arriba vale yo creo que vuelve a testear como mínimo estas dos líneas de tendencia que tenemos aquí como mínimo vale pero creo que tiene que volver otra vez a este nivel y que puede estar así un poquito no sé si a la primera onda o a la segunda lo va a tirar otra vez para arriba o va a corregir más no lo sé de momento al día de hoy en este momento lo que veo es eso porque muy sencillo a muy sencillo esto es y puede fallar porque es que hoy no hace lo que le da la gana está subiendo el precio veis a más se está subiendo desde aquí abajo de una forma importante un 14 por ciento vale pero es que fijaros lo que pasa aquí aquí tenemos una divergencia importante entonces no sé no sé si va a seguir bajando el volumen y nos lo va a dar más claro la fuerza de mercado todavía no es clara esto estamos hablando de una hora vale porque porque en diario él sigue como una mecha para arriba o sea de momento una pequeña corrección estamos en precios de hace dos días vale y aquí no ha pasado nada no ha pasado nada relativamente aquí han saltado stops y ha saltado liquidaciones ya se ha captado de todo nuestra fuerza de mercado ha bajado pero bueno de ayer a hoy bueno pues es normal porque ayer bajó mucho ha pegado una subidita y todavía están por encima de nuestra línea roja con lo cual otra observación más vamos a quitar el volumen porque ya no me interesa fijaros en nuestra línea nitro yo tengo tres líneas de tendencia que para mí son bastante claras de momento mientras no puedo horizontalizar más vale una es esta que desde que empezó el movimiento fuerte una línea de mínimos mínimos aquí aquí rozó varias veces y aquí vale la tengo en amarillo para mí el amarillo peligro por eso las cruces las puse en amarillo porque el amarillo me indica pues como cuando iba a la armada española en la inglaterra sabería la bandera española y cuidado el amarillo rojo pues amarillo rojo tacatás eso peligro bien luego tengo esta línea naranja vale que me dice desde el principio del primer movimiento fuerte hasta es la primera que tracé vamos digamos horizontal y de hecho me ha seguido dando la razón aquí aquí se apoyó aquí se apoyó de hecho aquí la atravesado se apoyó y se ha apoyado y una tercera que es la línea de máximos que está pues igual la tenemos todos creo que es algo básico en análisis técnico bien lo bueno pues tengo esta otra que es de una realmente es de cuatro horas vale pero lo que quiero que os fijéis porque es importante con este script es que mi línea nitro como sigue sube y baja por esta línea la sigue vamos como vale además de todo eso tengo esta línea que la tengo trazada desde el principio de los tiempos hay gente que la tiene un poco más abajo gente la que tiene un poco más arriba yo la tengo aquí vale yo como de siempre muestro lo que yo tengo entonces qué pasa que esta línea fue resistencia aquí resistencia aquí y aquí puede llegar a ser un soporte en un momento dado no sé si aquí o en algún momento pero seguro 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 que en algún momento igual que ha sido resistencia va a ser un soporte cuando lo vimos de siempre es que no somos adivinos no no lo podemos saber no lo podemos ver vale esto es algo que es día a día que va avanzando por eso tienen digo que tenemos que ser muy muy flexibles y no cagarla vale otra cosa aviso navegantes yo hoy por ejemplo no estoy en bitmex porque muy sencillo porque hoy se liquidan los futuros vale hoy es día 28 se liquidan y pasamos otros contratos con lo cual puede liquidar las posiciones puede hacer lo que le dé la gana con lo cual mejor no hacer nada seguimos bueno en cuatro horas bitcoin pues nos dio un cruce hacia la baja es un cruce que en principio en principio vale es fallido porque en primer lugar porque esta línea de tendencia me dice que no coja cruces a la baja vale ahora está horizontal bueno lo suyo es que estuviese por lo menos un poquito hacia abajo y entonces si coger los cruces este tipo de cruces de hecho a marca el cruce que sí que puedes entrar funcionar funciona vale y tienes un 33% o un 33 no un 33 por ciento un transporte o un 33 si estás a 10 x pero hablamos de minimizar riesgos vale tampoco la fuerza ha bajado demasiado aquí había bajado pero en el punto de cruce no estaba por debajo de la línea verde con lo cual yo personalmente aparte de que no entrado hoy he dicho que no iba a hacer trading precisamente por la liquidación de contratos vale más cosas en una hora que nos dice bitcoin en una hora pues en una hora no estuvo perfectamente igual que en diario el cruce hacia abajo como nos dio en cuatro horas nos ha dado este cruce hacia arriba en principio después de dar el cruce podríamos haber entrado aquí y habernos ido a un 2% bien no está mal pero bueno con él con el mercado así y yo pienso que puede a lo mejor llegar aquí esta zona de hecho donde ha llegado y venirse otra vez para abajo o por lo menos a una de estas líneas prefiero no tocar no toques para que tocas vale respecto a las entradas que yo hice ayer en una hora bien cardano por un lado son señales que a mí me dieron muy claras y por eso entre menos una que fue saber más final salía antes de tiempo tal pero pero fue una cagada vale son una cagada y la realidad es esa bien cardano pues cada no me dio el cruce en la siguiente vela al finalizar esta vela en este precio pues entre y tacatas que pasa que como tenía que una línea de resistencia y soporte que es una resistencia un soporte anterior es una resistencia me está diciendo que cuidado y más como está el mercado y encima con una línea de tendencia bajista pues me quedé más abajo me quedé como un 20% les dio un 20% porque en estas señales no me gusta aquí no me gusta entrar más entonces bueno en un par de horas se hizo no las a que se hizo porque yo estaba además ayer de cumpleaños con la torrija y prefiero disfrutar de mi niña y esto que se haga solo en la medida lo posible siempre están mirándolo porque al final lo tienes todo el rato en la cabeza pero bueno ésta se hizo que más teníamos light coin light coin que está por aquí play con venga pues qué pasa o qué pasó con la icon igual pues tres cuartas de lo mismo tenía fuerza el mercado vale entonces yo no entré por el cruce nitro entre porque esta línea se estaba curvando hacia ahora a horizontalizarse por un lado por otro lado veía muy claramente esta subida la vi vale y aquí pasó pasó veis de la línea roja pues entre entre más o menos como por aquí y se me hizo en un 18% si no me equivoco vale por aquí vale porque por aquí pues porque como tenía esta línea aquí de este lateralidad y no tenía una línea de resistencia y soporte clara dije más o menos por ahí lo puso un poquito un poquito a ojo de vencubero y ya está porque como no tenía marcado es lo que tiene los fractales que muchas veces hay zonas que no te marcan pero bueno la vi clara pero hay punto ya está más teníamos tron tron cagada fijaros hoy a la mierda además precisamente la que publique cojonudo qué pasó control fijaros que aquí hay una zona que no que no pasó no fue capaz de pasar que bueno fue el 97 y 98 más o menos yo tenía mi objetivo en 99 entre en 92 93 y 94 y luego hice una compra en 90 porque como bajo digo bueno voy a ponderar un poquito y tiro entonces tener una media de 92 qué pasó que vi no hay fuerza vale tira para arriba y se veía que no había fuerza vale dije vendo me la quité en 95 bueno una parte la vendí en 97 miento vale la mitad la vendí en 97 y la otra mitad la vendí en 95 porque como estaba con el móvil es un desastre se atrae de aro cambiar órdenes con el móvil o sea olvidaros de verdad es lo peor que podemos hacer es una mierda yo sé que no soy un ejemplo porque estoy muy loco pero bueno entonces esta es la que la que yo digo que es una es una mierda porque porque mi medida de 92 pues pues eso pues se fue aquí a 95 más o menos fue la realidad aquí te hice un 10 por amalgado por 10 pero si le quitas las comisiones un 7 por ciento entonces no es una que no debía haber entrado de hecho lo hablé con adrián adrián cripto fan que está por ahí un saludo porque porque mi línea es bajista punto número uno vale si mi línea es bajista no entre no toques para que tocas no entres punto número uno otra cosa que me dice que no debo entrar no hay suficiente fuerza de mercado no como en las otras vale por ejemplo cardano vale mi línea es bajista pero está curvando horizontal más o menos me dice la fuerza de mercado que puedo entrar pero es que en el caso de tron aquí no tengo eso y yo a pesar de eso dije entre porque además se lo dije adrián digo es que no es una señal que normalmente hiciese y encima la hago y la cago por eso digo lo el tema de la psicología y guiarse realmente por las instrucciones de las cosas porque es que la lías vale que al final fue relativamente positiva pero para mí un 7% me parece que es una castaña vale pero la hice pero la hice y así salió o sea un poco un poco desastre y luego ripple ripple nos la dio también muy clara igual aparte de la cruz pues teníamos un movimiento de mercado interesante pues que entras o sea entras y bueno pues aquí igual la hice un 20 vale podría deciros no la hice hasta arriba no analiza hasta aquí un poquito más arriba y ya está el resto para otro porque porque tenía claramente esta línea de resistencia que no la tenía en light coin vale pero fijaros que aquí si nos la marcan es por el tiempo de la lateralidad vale entonces si nuestro fractal aquí ves la lateralidad no ha sido tan larga bueno aquí si no lo está marcando en el tc de 19 no pues aquí es esta este es real a veces medio por este y a veces medio por este al final la cago pero bueno veis que perfecta que si no lo estaba marcando porque esto no es bitmex no bandera tanto entonces si nos la marcó pero sin embargo aquí no como el histórico es menor y le faltaba alguna vela más en este nivel pues no la marcó entonces yo dije que salía por ahí salí por ahí ya está un poco un poco ojo de buen cubero pero aquí si aquí nos lo estaba marcando perfectamente con lo cual te sales un poquito antes y listo luego nos ha dicho para abajo pues para abajo yo no entrado porque he dicho que no entraba en día 28 liquidación de contratos no entró y nos ha dado entrada pues aquí nos ha dado entrada en light coin que parece pequeñita vale pero si en esta cruz entras y entras en ese precio pues oye es un 36 por ciento que más ellos también nos ha dado entrada pues que la de ellos no era buena al cruce era malo ya no estaba marcando por aquí resistencia cuando nos dio el cruce con lo cual no y no había fuerza de mercado pues fuera no se hizo aquí igual nos ha dado cruce hacia abajo por debajo pero es que hoy no es día para estar en bitmex cardano tres cuartos de lo mismo lo dicho no se ha dado el cruce y para abajo y bitcoin cash pues está ahora aquí en este canal lateralizando vale pero igual veis la entrada de ayer tuvo fuerza pero no lo mismo ya ves que es una fría pues podría haber sido pues lo de siempre línea bajista no entramos al corte aquí si podríamos haber entrado pero día 28 no trabajamos los futuros porque nos liquidan básicamente esto lo que os quería contar dicho esto vamos a ver un poco como con mi escribio en diario analizó el mercado me da igual el mercado que sea segmento general pero como estoy en cripto prescripto aquí estamos en bitcoin de momento alcista ya está cardano bajista hay un bajista para lo que te no vamos a entrar no es solamente para decir entró en cortos pero como aquí no puedo entrar cortos pues aquí fue una buena señal de entrada y fíjate aquí fue una falsa un falsete pero el mercado no nos dio suficiente fuerza con lo cual no hubiéramos no hubiéramos ni vendido ni vendido ya porque si llevas una buena ganancia para qué coño vas a vender si quieres vender pues cuando te cambia línea roja y te haya bajado del verde o bueno es una buena venta pero ya está y vuelves a comprar cuando te vuelves a hacer otra cruz tira para arriba de momento está en esta zona que esperemos que no la pierda y empieza a darnos alguna alegría yo que sé cual beckx como esta de guis maríamos como está todo por eso mínimos perdidos y de momento bajista sin ningún símbolo decir nada más es como está el mercado señores no cn de pues eso cruce a la baja e igual en zona de mínimos históricos o histéricos yo le digo que son mínimos histéricos celer pues igual o sea es que están dash el fantástico proyecto das donde están pues en dash basura y así está todo vale con lo cual tampoco podemos decir mucho más dentro que hubo esta señal muy bien llegó a una zona pues ya está y luego pues el mercado ha hecho lo que ha hecho hizo intentó volver a salir alza pero no ha podido con lo cual a esperar en jim coin que fue brutal la que hizo aquí y nos lo dijo bastante antes de hacerlo o sea que cuidado que no es que no es que aquí dijera va a esto si esto lo sabíamos todos vale pero ahora está pues eso otra vez a esa zona con lo cual no hacemos nada vamos a esperar hay que esperar hay que tener paciencia este mundo es de paciencia 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 fijaros cómo se separa incluso de la línea donde tenemos este línea nitro y para 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 dar una entrada tiene que volver a ella o sea que tiene que hacer una vuelta muy muy importante estamos en estos mínimos vale que no son ni mucho menos los los históricos en este caso porque en la mayoría se han ido al carajo pero bueno tenemos un soporte muy claro en esta zona veremos a ver si os responde y se nos da la vuelta oye pues sería genial porque aquí sí sí se nos da la vuelta y hace una uve parecida está pero claro primero tiene que escalar hay que verlo claro vale y que toda esta fuerza negativa que tenemos aquí se empieza a convertir en algo verde si no entrar es muy muy peligroso vale entonces como no confiamos en la suerte ya veremos todo el mercado está así vale o sea que tampoco podemos hacer x a pesar de que hoy está en verde pero fijaros el cruce que nos ha dado aquí con lo cual no 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 hay no hay absolutamente nada en el mercado que digamos hc sí bueno ya en otro vídeo ya dijimos que estaba bien sigue subiendo ha pagado un poquito la corrección pero bueno está con fuerza de momento pues se va por sus máximos históricos y sigue así a ver si bitcoin le deja son de las pocas son excepciones knc apartar de que está en verde pues eso nos dio el cruce pero está en verde hoy pero nada es que no es estamos en diario entonces el mercado está así otra cosa que quería decir que casi se me olvida sobre el tema bitcoin vale y esto es muy fácil decirlo ahora pero pero es la realidad y algo que tenemos que tener en la cabeza fijaros desde este cruce vale desde este suelo quizá aquí ha sido un beneficio de un 80% en 13 días vale estamos diciendo que está evidentemente sus movimientos no lo hacemos los pequeños inversores ni los que tenemos cuatro satosis lo hacen entidades grandes esto es una realidad esto es cierto hay que tener en cuenta que las entidades grandes están acostumbrados o los traders profesionales grandes de otros mercados no de este de otros mercados están con están acostumbrados y ya nos pasará en su en el futuro aquí vale a unos beneficios mensuales muy muy pequeños entonces yo soy una gran entidad cuidado y en 13 días he conseguido un 80% lo más fácil es que pueda vender y recuperar y coger beneficios porque porque tengo que decirle a mis accionistas yo soy la pera limonera y este año de ir a pérdidas estamos en beneficios fíjense en nuestro fondo es genial y preparado para lo que viene sé que si vendo una parte de la venta una parte de la venta afecta el precio y no solamente una sino con cuanto ve que vende uno entre ellos hablan también cuidado no lo vayamos a equivocar vale bajamos el precio pero otra parte es como si tengo un miedo la gente vende por miedo y es lo que le buscan beneficio recojo beneficios encima tú tienes miedo vendes más y con poco volumen porque tampoco ha sido una brutalidad al principio sí pero fijaros en las velas de media hora de una hora como iba bajando a pesar de que seguía bajando miedo de gente que ha vendido aquí paz y después gloria veremos a ver cómo sigue moviéndose que nos va diciendo pero de momento en diario verde tendencia alcista tendencia alcista siguiendo claramente nuestra línea de medio nuestra línea roja nuestra línea amarilla de peligro pero que la línea de tendencia mientras siga serpenteando por esta línea y ahora mismo incluso se ha levantado un poquito claro gracias a esta subida sabemos también esto hay que tenerlo muy muy en cuenta que cuando nuestra línea principal se separa mucho de la línea blanca va a ir a buscarla porque la línea blanca sigue una tendencia x de momento con esta línea estamos acertando perfectamente el movimiento de los movimientos de esta línea blanca vale de la línea nitro entonces ahora posiblemente puede hacernos un mercado que haga durante un tiempo una lateralidad y se vaya a buscarla otra vez para volver a tirar para arriba porque en fijaros cómo son los movimientos este un poquito pequeño este es un poquito más grande este ya tiene pinta de ser más grande que éste vale pero si nos hace esta misma serpenteo para un llegarse aquí puede ser un buen momento para el coins vale y habrá que aprovechar pues si podemos estas bajaditas en gráfico horario en un gráfico de cuatro horas y estas subidas y la subida posterior cuando venga aquí pero hay que tener paciencia y que esperar al mercado el mercado manda no pensemos pegar lo que me pasa en y control no pensemos que el mercado nosotros mandamos sobre lo que somos rapero que puede pasar cualquier cosa vale yo que yo creo es eso que va a hacer esta figura esta figura y ésta la va a repetir otra vez hasta que se venga a esta línea por lo menos de un mientras esta línea sea válida cojo nudo vale pero para mí tendrá que serpentear aquí más o menos hasta incluso hasta los 10.000 si así estas mechas nos marcan el camino a de vuestros mínimos pero por lo menos hasta aquí en esta zona de esta zona entre esta zona va a tener que ir serpenteando hasta llegar una escala toque posiblemente otra vez para arriba pero de momento hasta que la toque pues puede pasar pues eso vamos a entramos en julio agosto sabemos lo que tono de julio podemos estar con esa tontería veremos a ver qué es lo que pasa yo solamente digo lo que yo creo lo que yo hago y como yo lo 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 trabajo vale a partir de aquí cada uno que tome sus propias decisiones bien también hablando con adrián pues mira nos salió este cruce digo mira está cruzando santander al alza y efectivamente pues bueno se ha ido para arriba ya si funciona funciona con ya igual que sea con acciones o con lo que sea en diario sin embargo pues acaba de empezar el cruce vale con lo cual estamos en la entrada ahora mismo así que bueno veremos a ver si si da alguna cosita para arriba estaría interesante y el ibex para el que quiera saberlo lo que nos daba ayer efectivamente en el cruce hacia abajo entonces bueno posiblemente se vaya a esta zona veremos a ver a ver qué hace pero como de momento está tirando a verde pero vamos que es claro además la tendencia aunque horizontalizado el ángulo es para abajo en este caso es súper importante el tema de ángulos el ángulo de entrada y el ángulo que lleve nuestra línea principal de tendencia lo vemos muy claro por ejemplo en bitcoin poco aquí tenemos bitcoin esto es coinbase que lo mismo me da que me da lo mismo al final el ángulo en el que con el que entra hacia abajo o aparte del que tengamos en nuestra línea de tendencia claramente alcista o claramente bajista cuando cuando es dudosa la entrada en un diario pues bueno funciona muy bien en cuatro horas pues también pero en una hora podemos tener entradas mira por ejemplo tendencia principal alcista vale claramente tenemos no estamos ya dentro de un movimiento alcista aunque estemos en un punto de una resistencia pero ha venido a tocar el soporte y está trabajando se la forma de volver a retestearlo vale una de a la segunda tacatas bueno la tercera una dos y tres vale cuando está muy horizontal nuestra línea vale de que nos tenemos que fiar de los alcistas aunque la tendencia es alcista siempre nos tenemos que fiar de los cruces verdes una cruz con verde para arriba una cruz con verde para arriba vale esto es así de lo que no que no nos podemos fiar aquí no llego a hacer el cruce pero si la llega a hacer bueno pues con una cagadilla y tal aunque es un porcentaje muy alto vale vamos muy alto pues el cambio verde a rojo verde a rojo vale un 88% más o menos fijaros aquí hubiera sido una entrada cagada vale por eso no está diciendo esto no está diciendo esto que todavía no ni para arriba ni para abajo no hay fuerza cuando se hace este cruce vale sí que nos dice que se va a ir para arriba y aparte como estamos con tendencia alcista pues nos vamos para arriba y nos vamos para arriba hasta que ha hecho en 14.000 y nos vamos para abajo bueno para abajo fijaros que aquí todavía no había fuerza suficiente porque claro venía con toda esta fuerza alcista que aquí bajo a pesar de que subió una burlada y mosqueo a partir de aquí podemos hacer un corto guay vale nada mejor no entramos al principio de la vela y entramos después pero no aquí que pienso que va a hacer pues eso está retesteando va a retestear esta zona puede ser aquí puede ser aquí que hago luego otra vez la verde y se venga aquí pero creo que va a hacer así a retestear está ahí está por lo menos si no se nos viene aquí ya veremos a ver qué es lo que hace no somos magos no somos ahora mis fuster como dice nuestro amigo alejandro vale del cual os voy a poner el link por aquí seguir su canal todos los días da hace un análisis muy muy interesante del mundo cripto yo creo que va en la onda es alguien como os decía en el episodio anterior muy dinámico y además es el ceo de millenial trading group a ver como sabéis yo no suelo recomendar cosas nunca ni siquiera que la gente invierta compre algo venda algo lo que sea no recomiendo en este caso y dejar muy claro que a mí no me cae ni un solo céntimo de esto porque a día de hoy no tienen ningún sistema de referidos y tampoco ni es mi fuente de ingresos ni mucho menos pero echar un cable pues nunca está de más y decir que las cosas están bien hechas tampoco está de más igual que cuando están mal hechas pues hay que quejarse decir tío esto no cuando están bien hechas pues se puede decir oye sí entonces millenial trading grupos dejaré la web aquí hombre si decís que hoy de mi parte pues mejor porque si un día hacen un sistema de referidos veremos a ver si lo hacen oye pues si vais de mi parte y me cae algo por fantástico si no me cae nada pues ya está pero de momento a día de hoy como tal no lo hay y en los que hay alguna ventaja yo tampoco soy cliente de ese tipo no entonces bueno insisto vamos al grano un buen grupo un sitio genial dan señales de entrada y de salida cuando hay que cortar cortan es decir no te van a dejar nunca que vayas a un 60 por ciento a ver si tienes una pérdida grande nos va a pasar a todos errores cometemos todos yo he cometido un error control me lo pago yo me lo pago yo me lo como pero que cuando hay que dejar de perder corta en el grifo cosa que es muy buena y muy sana y cuando hay que ganar pues abren el grifo y se dan señales y la verdad es que en un porcentaje muy alto son excelentes gente honrada al menos esa es mi creencia gente que creo que está haciendo las cosas bien y si estás tratando solo necesitas aprender es mejor siempre en grupo hay muchas opiniones de muchos tipos pero creo que van por un camino muy bueno con lo cual si recomiendo que si alguien está solo alguien quiere aprender o alguien necesita estar en un grupo de apoyo vale ya no solamente una cuestión de aprender o no a lo mejor puede ser un crack pero uno solo muchas veces te hace polvo no pues si recomiendo que podáis además tiene membresía súper baratas que son 39 40 pavos la masiva 50 horas al mes es que es que lo vale vale sin vale muchísimo más vale con lo cual mi recomendación de hoy es esa como bueno de hoy y de todo el canal porque creo que no he recomendado mucho más ni siquiera recomendado que cuando salga mi script me lo compréis vale porque bueno está hoy inscribiéndose en el registro de de propiedad intelectual vale porque quiero tenerlo registrado y en cuanto me den el registro saldrá a la venta aparte de todas las clases los webinars que tienen que el que vaya y recomiendo revisar todo el listado que hay de webinars porque son buenos señales el grupo en discos continuó trabajando de forma continua pocos poca gente he visto yo en un grupo de este tipo digamos en una escuela vale que responda ante errores inclusive que no son de ellos vale y que responda con celeridad y con claridad muy poca muy muy poca con lo cual sí que puedo decir que lo puedo recomendar dicho esto lo de siempre por favor y más cuando el río está revuelto invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no